Senpai, no es bueno que siempre dejes que te digan de todo ¿Qué? ¡No eres capaz de defenderte aunque te insulten! ¡Yo! Y es por eso que encontré una solución Lo único que tienes que hacer es convertir el insulto en una broma y será todo ¡Rebonate! ¡Ya cállate! ¿Y crees que eso va a funcionar? ¡Por supuesto! ¡Ya lo verás! ¡Vamos, sígueme por aquí, Senpai! ¡Ya vine! Bueno Me invade la curiosidad Es un ciclo que no tiene fin Un millado más lindo que vi Somos con la primavera azul Y sentirse a ti para El otro día me encontré con un espantapájaros en plena calle por la tarde ¿Es un monólogo? Y me pregunté, ¿lo habrán abandonado aquí? Pero cuando me acerqué a verlo mejor ¡Me di cuenta de que era solo tú, Senpai! No soy un espantapájaros ¿Ves? No es tan difícil ¿Solo tengo que hacer eso? Solo tienes que hacerlo con seguridad y te aseguro que funcionará Ya entiendo ¡Volví otra vez! Por cierto, siento haberte llamado repugnante Perdóname En serio Aunque ahora que lo pienso más que repugnante ¡Pareces un mal chiste! Porque tu cabello también es muy divertido Es como el de una linda oveja a la que devora un feroz lobo ¿No crees que es hora de esquilarte aunque sea un poquito? ¡Pareces una oveja! ¡Pareces una oveja! ¡Vamos! ¡Es tu turno! ¡Di algo! ¿Senpai? ¿En serio? No lo creo ¿Otra vez estás llorando? No, no es cierto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tan solo dime algo y ya! ¡Dilo con confianza y sin miedo! ¿Quieres? ¡Vamos! ¿Qué estás esperando? ¡Cierra la boca! ¿Ves? ¿Ves como si te lo propones puedes hacerlo? Pero mejor golpea aquí O no me digas que... ¿Apuntaste ahí a propósito? ¿Lujurioso? ¡Claro que no! ¡Vamos! ¡Solo dilo con confianza! ¡No te juzgaré! ¡Yo basta, por favor! ¡No te juzgaré! Gracias por ver el video.